La ilusión de los hinchas de Boca de seguir viendo a Agustín Rossi en el Arco Ceneces se apagó este lunes. El arquero de 27 años firmó un precontrato con Flamengo que recién entrará en vigencia el 1 de julio del 2023, pero podría irse antes de ese plazo, por lo que los bosteros sanjuaninos se preguntan, ¿atajará contra el Everton en el Bicentenario? Los dirigidos por Hugo Ibarra enfrentarán al Everton de Chile el viernes 13 de enero a las 21.30 en el segundo partido de la Copa de Verano que se disputa en San Juan. El partido, al igual que todos los de esta competencia, se juega en el Estadio del Bicentenario. Bajo ese contexto, el joven guardameta Ceneces podría atajar su último partido con el buzo de Boca en la provincia, aunque algunos aseguran que en el empate con Independiente fue la última vez que defendió los tres palos del club azul y oro. A pesar de que el precontrato con el Mengao entra en vigencia el 1 de julio del 2023, el jugador podría irse antes de esa fecha. Si bien su vínculo con Boca es hasta mitad de año, si la dirigencia no decide venderlo al Flamengo, el contrato finalmente vencerá y el futbolista se marchará libre, por lo que no dejará dinero alguno al club argentino. Por eso, la comisión directiva del Cenece debe tomar una decisión con el futuro próximo del guardameta referente del plantel. Tras los intentos fallidos por Renovalle, es una fija que ya no será parte del club. Por eso los directivos deben decidir si continúa defendiendo el arco hasta el final de su vínculo, si lo venden en estos días, si lo mandan a atajar en reserva o se arranca el campeonato como suplente de Sergio Chiquito Romero. El medio deportivo Olé aseguró que desde Boca podrían tener novedades sobre la situación de Rossi en estos días, por lo que al hincha bostero de la provincia se le despertó la ilusión de verlo atajar por última vez con el buzo del Cenece en el Bicentenario.